Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, aquí os traigo una figura del resplandor, esa maravillosa película de Stanley Kubrick con aquel Jack Torrance, ese padre de familia que se vuelve loco y que estaba interpretado por el actor Jack Nicholson. Es una película del año 1980 que me gusta mucho, de suspense y terror. Y bueno, pues de esa película creo que no se hizo ninguna figura oficial, esta es una figura custom fabricada por Subway, una figura que me compré hace 8 o 9 años, no sé si más. Bueno, como es una figura no oficial no tenemos el título de Shining en la caja, el resplandor, tenemos el título de Screaming, el grito, pero tenemos algunas imágenes que nos hacen ver que se trata de esa película, como esta fotografía en blanco y negro, que se ve en la película, ¿no? Esos ocupantes del hotel Overlook del pasado. Tenemos aquí esta frase de la película también, tenemos a las gemelas, tenemos este hacha, tenemos esta frase de Hirsch Johnny, tenemos la máquina de escribir, tenemos como esta plaquita del hotel, aunque está tapado el nombre. Y bueno, pues es una figura limitada, salieron pocas unidades, posteriormente se ha ido cotizando, han salido como reediciones, ¿no? De otras marcas. Yo no soy de comprarme figuras custom, pero la verdad es que esta figura es una auténtica maravilla. Bueno, voy a pasar a mostraros lo que contiene en su interior. Bueno, pues dentro de esa caja tenemos esta otra de color oscuro, en la que tampoco tenemos información de quienes esculpieron o pintaron la figura. Es una caja también muy simple, que se abre por aquí. Viene este papel que la cubre y la protege. Y esta es la figura en sí. Bueno, aparte de la figura viene esta camiseta, en la que se ve la máquina de escribir y este texto de la película. Tenemos una cabeza alternativa, fantástica cabeza. Tenemos el hacha, que lo tengo ahí guardado. Parece como si fuera esto metálico, o lo simula muy bien, con la sujeción de madera. Muy bien realizado este hacha. Y bueno, pues la figura en sí es esta. Fijaros qué maravilla la cara de Jack Nicholson, con esa barba muy bien pintada. Bueno, es un esculpido maravilloso. Es una figura articulada tipo Hot Toys, ¿no? En muchos puntos. Tiene articulación aquí como en los dedos, ¿no? Es que es algo fantástico. Las piernas igual, como todas las figuras. Aquí en los tobillos, fijaros en las botas, con cordones, muy bien hechas. La base de las botas, también muy cuidada. El cinturón, la camisa de cuadros, la chaqueta, fijaros el interior. A mi juicio es la mejor figura que ha salido del resplandor, a pesar de ser custom. No creo que haya ninguna compañía como Hot Toys que pueda hacer una figura, yo creo que tan buena como esta, ¿no? Es que el esculpido es maravilloso. Porque han salido otras custom, después que esta, de resplandor, y la cabeza ya no ha sido igual de buena. Fijaros, ambas cabezas, lo bien hechas que están, una es como más dañada, ¿no? Como ya al final, cuando mete la cabeza por la puerta. Esta es más, pues, de momentos anteriores, aunque tiene aquí un pequeño golpe también. Y bueno, pues me parece una figura maravillosa, con su hacha y todo. Lo único malo es que no viene base. Tendríais que ponerle una base de Hot Toys o de SciShow. Pero bueno, creo que la verdad es que merece bastante la pena. No es que costara muy cara en su día. Hoy en día, pues sí estará más cara. Pero creo que estaba en torno a los 100 euros o así, cuando salió para ocho o nueve años. Tal vez en aquel momento era cara para ser custom, no oficial. Pero hoy en día, con lo que valen estas figuras de Hot Toys, que cuestan casi 300 euros o 250, pues que te cueste una figura 100 euros en su día es bastante barato, entre comillas. Así que nada, pues espero que os haya gustado esta nueva figura que os he mostrado. Próximamente os mostraré más figuras que tengo de terror de este tamaño, un sexto, unos treinta y pico centímetros. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. ¡Gracias!